... Tragedia en Recoleta, mortal incendio cobró la vida de dos niños, una guagua y su hermana de solo dos años. Las llamas se iniciaron mientras se encontraban junto a su bisabuela en la población de Loaranguis Norte. Los vecinos acusan tardanza en el actuar de bomberos y los papás debieron ser trasladados hasta un recinto psiquiátrico por el impacto de la noticia. Esta y otras informaciones las ampliamos en la presente edición de Hora 20. ¡Qué pena más grande abrir Hora 20 con esa imagen que estábamos viendo de la mamá cuando llega y se entera que se murieron sus hijos! Uno no alcanza a ponerse en esos zapatos. Gracias por acompañarnos, estamos arrancando las noticias. ¿Cómo estás Alejandro? Bueno, la verdad que afecta esta noticia a Beatriz porque son dos menores, ya lo habíamos dicho, de un año y de dos. Ellos murieron por inhalación de monóxido de carbono, luego que se produjera un amago de incendio en su domicilio ubicado efectivamente en la comuna Recoleta. Y de acuerdo a los indicios, bueno, generalmente son por fallas eléctricas y eso generó las llamas. Con golpes y amenazas a la prensa, los familiares y vecinos intentaron desahogar la rabia por la muerte de dos menores de edad que hoy fallecieron debido a un amago de incendio en Recoleta, específicamente en calle Guillermo Greves 4323. Un hecho repleto de dolor, luego que nada se pudiera hacer por salvar la vida de ambos pequeños quienes se encontraban al interior del hogar al momento que se iniciaran las llamas que acabaron con sus vidas. La policía manifestó que a las 9 de la mañana, ambos menores estaban bajo el cuidado de su bisabuela mientras sus padres se fueron a trabajar. En ese momento y por razones que se investigan, se iniciaron las llamas que provocaron una intensa humareda de monóxido de carbono, el gas letal que finalmente acabó con la vida de los pequeños en tan solo un par de minutos. A pesar de la rápida reacción de los vecinos y familiares, nada se pudo hacer. La muerte fue instantánea y Carabineros tuvo serias dificultades para ingresar al sector ya que la gente reaccionaba tirando piedras y octacolizando el camino. Los vecinos manifestaron que Bomberos no hizo nada para apagar las llamas y rescatar a los menores. El bombero no quiso entrar cuando nos dijimos que estaban los niños ahí quemándose. Le dije, saca los galones de gas y se quedó en el patio y no me pescó y me dijo, ¿cuál es el incendio? Ya te lo apagamos. Le dijimos nosotros, métete para adentro porque hay dos guaguas durmiendo y el bombero no me pescó, se quedó parado en el patio con la pera porque le dio miedo. El bombero estaba parado en la mesa, estaba con las manos paradas en la mesa así. Y los carabineros le dijeron, no váyanse para afuera, dijo, porque no hay nada más que hacer. Y lo echaron para afuera, si no los niños se habrían salvado. Es una causa basada probable, en este momento de investigación la VH está trabajando y en el momento se dice solamente que podría haber sido un sobreclantamiento del sistema eléctrico. Ahora eso tiene que ser confirmado obviamente por la VH y la ECRIN que trabajando en el lugar y nosotros estamos brindando la cobertura de ciertos sucesos ya que es una población un poco tanto conflictiva en este lugar. Hasta el momento la investigación continúa su curso, pero todo parece indicar que una falla eléctrica habría provocado el fuego que concluyó con la vida de un menor de un año y cuatro meses y la de su hermana de dos años y ocho meses. Sucesos lamentables que están siendo recabados tanto por la Fiscalía como también por efectivos de la Brigada de Homicidios Metropolitana. No sabemos las causas del incendio, pero aparentemente, obviamente, lo primero que ocurre es la asfixia de los menores y esa es la razón del fallecimiento. Al final de la jornada, ambos padres tuvieron que ser trasladados hasta un hospital psiquiátrico debido al fuerte estado de choque en el que se encontraban luego de saber la noticia de que sus dos hijos fallecieron en el incendio. Un hecho lamentable que enluta a toda la comunidad de Recoleta, fuertemente golpeada por el deceso de ambos niños a causa, presuntamente, de las malas instalaciones eléctricas. Bueno, uno entiende a la comunidad, Carabineros decía, es una comunidad bien conflictiva, pero uno entiende que la comunidad se mueva así porque fue un amago de incendio. Los niños no fue una vivienda arrasada por las llamas, sino que generó mucho humo. Los niños estaban durmiendo y murieron ahogados por el monóxido de carbono, no por las llamas. Entonces eso provocó mayor impacto porque la casa todavía está. Más bien, se quemó un sector, pero provocó mucho humo. Y eso alteró mucho a los vecinos que no podían entender que no alcanzaran a ser rescatados los niñitos tan pequeños, los hermanitos. Bueno, en esos casos, generalmente, es la misma gente que está ahí la que puede reaccionar y haber entrado y sacado a los niños porque el bombero, entre que se da la alarma, se desplaza al lugar y llega ya es demasiado tiempo, si es que los chicos están efectivamente bajo un humo o monóxido de carbono tan persistente, ahí bastan unos pocos minutos. Pero bueno, hay que estar allí, hay que saber bien qué fue lo que ocurrió. Y hay personas fallecidas, otros cuatro también heridos. Hay más casos de accidentes lamentables, pero esta vez de tránsito. Y además en la ciudad de Viña del Mar, el conductor de un camión perdió el control del vehículo. Se dice que debió un corte de freno, no necesariamente es por eso. Y eso provocó la muerte de un peatón y además un verdadero caos vial durante parte de la mañana en la ciudad de Jardín. Fue un accidente lamentable. Pasada las 9.30 de la mañana de este jueves, un camión que bajaba por Avenida Aguasanta en Viña del Mar perdió el control presuntamente por un corte de frenos causando la muerte de una transeúnte. Tras recorrer el último tramo de la citada arteria, tocando la bocina para advertir a los otros vehículos y peatones del peligro, el camión llegó al final de Aguasanta. Atravesó el Parc de Ana Álvarez para parar recién en la subida a vista hermosa de Cerro Castillo a un costado de Avenida Valparaíso. Eso sí, antes de lograr detenerse atropelló a una mujer y chocó con una camioneta para luego quedar arriba de un vehículo Toyota Yaris. La peatón identificada con las iniciales MSV que fue arrollada falleció casi al instante, mientras al menos otras tres personas resultaron heridas. Yo estaba en la iglesia de Lourdes, cruzando cuando venía el camión desesperadamente. ¿Cuántas cuadras más o menos? A ver, dos cuadras, dos cuadras hacia arriba, la iglesia de Lourdes. Ahí cuando yo vi el camión que venía tocando la bocina y con mucha velocidad, a mucha velocidad venía el caballero. Las causas no las sé. Aparentemente el camión que venía bajando desde Aguasanta, por razones que se han investigado, habría perdido el control. Puede ser frenos, pueden ser un montón de situaciones que yo sería irresponsable de decírselas ahora. Y este camión involucró la participación de otros tres vehículos más. Personal de rescate logró sacar del vehículo menor al conductor que tras la colisión con el camión quedó atrapado y luego fue derivado a un centro asistencial. En tanto, las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para determinar las causas de este accidente. Esta mañana la Policía de Investigaciones detuvo a un falso veterinario que tras un mal procedimiento provocó la muerte de un perrito. El sujeto llevaba más de un año ejerciendo la profesión en una clínica veterinaria a la que llegó con papeles y certificados de estudios todos falsos. Durante más de un año trabajó atendiendo a diversos animales que llegaban a la clínica Gatper, un establecimiento de prestigio con más de ocho años de experiencia, sedes en distintas comunas de Santiago y otras varias por abrir. Pero pese a todo su profesionalismo, olvidaron detenerse en un pequeño y gran detalle. El supuesto doctor Eduardo Valenzuela, que atendía en una de sus clínicas, en realidad nunca fue doctor. Solo se trataba de un joven de 25 años que efectivamente estudió veterinaria, por lo que a grosso modo conocía el lenguaje, pero en tercer año de la carrera se retiró sin jamás haber terminado. Acto seguido se consiguió un certificado falso con el que salió a buscar trabajo llegando a este recinto. Estaba trabajando ya aproximadamente un año y un mes, desde octubre del año pasado, presentó toda su documentación en regla, investigaciones vino hace varios meses atrás de una fiscalización, él lo atendió, conversó con el detective veterinario, y era tan bueno el documento que ni siquiera el detective se dio cuenta tiempo atrás. Una serie de mentiras que llegaron hasta que le tocó atender a Canela. Una perrita de dos años que padecía una displasia vaginal que en vez de ser operada en su zona genital, este falso veterinario la operó en el estómago. Un pésimo procedimiento que llevó a su posterior desangramiento y finalmente la muerte. Fue así como los dueños del CAN alertaron a personal de la PDI, quienes iniciaron una investigación que logró establecer la falsedad del título de este hombre, que si bien es primera vez que enfrenta la muerte de uno de sus pacientes por alguna de sus ineligencias, ya antes el dueño de la clínica había advertido sobre extrañas actitudes que daban cuenta de su falta de experiencia. Habíamos tenido incidentes menores, es verdad, hay que reconocerlo, pero un cirujano generalmente se ayuda a los problemas. Muchas veces la gente no le hace la mantención correcta a la mascota en casa, no quieren cancelar los días de hospitalización y no compran muchas veces los antibióticos. Y hay situaciones que son de ambas partes, pero la situación más grave aquí y lo que logramos descubrir con la persona afectada, con investigaciones, es que el error más grande es ejercer la profesión sin ser titulado. Un hecho por el que este sujeto arriesga hasta tres años de cárcel por los delitos de falsificación de instrumento público, maltrato animal y ejercicio ilegal de la profesión. En el desarrollo de la investigación, certificar de alguna manera que los documentos que habían sido presentados hasta la clínica veterinaria eran falsos, conforme también a lo señalado por la misma universidad. Además pudimos contactar también el maltrato de animal que hubo con respecto a la mascota que esta persona nos hizo referencia, a la que nos llamó y nos alertó sobre esta situación. Sin embargo, la preocupación ahora se extiende no solo a los dueños de mascotas, sino también a las clínicas que deben contratar veterinarios. Por lo menos la universidad donde yo consulté tiempo atrás me dijeron que esa información no se entregaba, no creo haber el nombre de la universidad. Y posteriormente, como hubo tanto reclamo o solicitud de información tanto de la persona afectada como de investigaciones, me dijeron, digamos, que por ese motivo me iban a entregar la información por teléfono. Y yo sin contar que en Chile no existen universidades que más allá de un simple diplomado dicte reales especializaciones que debiesen durar por lo menos dos o tres años. Y esto pasa porque, bueno, los animales no pueden hablar y decir lo que les sucede, eso se presta para uso. Tenemos un gremio que en general no es bueno en el país. Aquí hace falta que los veterinarios se especialicen, hace falta que los veterinarios tengan mayor fiscalización, hace falta que también tengan acceso a usar medicamentos que hoy día no tienen acceso, por ejemplo, y por otra parte también la falta de fiscalización. Falta de fiscalización a las clínicas, a los médicos veterinarios y más denuncias a la gente. Intentamos comunicarnos con el Colegio de Veterinarios, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no respondieron a nuestra solicitud de entrevista para responder a las necesidades de las miles de personas que hoy no saben dónde atender a sus mascotas, así como tampoco a los mismos veterinarios que carecen de un ente que los respalde ante cualquier eventualidad. Solo queda hacer el llamado a denunciar cualquier tipo de maltrato animal, exigir a los veterinarios todos sus certificados de estudio y simplemente confiar en que los cinco años que pasaron por la universidad hayan sido suficientes para tratar hasta la más ínfima enfermedad. Bueno, ese es un problema antiguo. Los colegios profesionales fueron privados de la facultad del control ético del ejercicio de la profesión y eso ha sido un libre mercadismo espantoso, pero fue impuesto por las autoridades de la época y hasta el día de hoy se mantiene vigente así y por lo tanto nadie puede tener certeza de que la persona que está al frente y que dice tener determinada profesión efectivamente la tiene y tiene las competencias apropiadas. Consecuencia a las decisiones que se toman. Bueno, pasamos al chico de las cumbias. Una banda criminal compuesta por 15 cumbieros, sujetos, fue desarticulada por la Policía de Investigaciones luego de una investigación que se extendió desde mayo de este año. Entre los detenidos destaca el famoso chico de las cumbias y además el Nacho, este último tiene 19 años y tenía en su caso una Iquita, oiga, gracias a los delitos. La sonrisa irónica de uno de los 15 detenidos lo resume todo. Avesados y descontrolados, la banda del chico de las cumbias cayó luego de una investigación que incluyó una serie de persecuciones y allanamientos en cuatro comunas de la capital. Un grupo especializado al robo de cajeros y domicilios del sector oriente de la capital y cuyas ganancias las ocupaban en excentricidades y lujos. Entre la decena de detenidos resaltan dos avesados delincuentes. Luis Sotomayor González, un delincuente de la Pincoya, más conocido como el chico de las cumbias, e Ignacio Sepulveda Yañi, denominado como el Nacho, un joven de tan solo 19 años de edad, amante del lujo y de los buenos autos. Tanta pasión tenía por los vehículos de lujo que a su corta edad ya se transportaba en un camaro avaluado en 30 millones de pesos. Ambas policías seguían de cerca la organización desde inicios de este año, pero estos siempre se escapaban. Eran expertos en el robo a cajeros automáticos y fueron pioneros en usar el método de ganchos para extraer las gavetas de dinero desde los cajeros automáticos. Eran unos verdaderos emprendedores del delito. Se logró desarticular una banda criminal organizada, organizada por cuanto tiene una estructura, tiene una jerarquía, tiene permanencia en el tiempo y asignación de roles. Por eso fueron detenidos por la asociación ilícita. Este grupo, integrado por 15 sujetos, entre ellos una mujer, se concentraban para planificar y perpetrar diversos delitos de robo con intimidación, robo con fuerza, incluso secuestro. Entre los 19 delitos de los que son sospechosos, los detenidos resalta uno en particular. El robo a un Ferrari 149A, evaluado en 111 millones de pesos y diferentes asaltos a hogares del sector oriente. La banda era audaz y temeraria, respetada en el mundo de Lampa, por sus sucesivos aciertos y escapadas de la policía. Hay algunos robos a cajeros automáticos que se hicieron bajo la figura de un delito de robo con intimidación, toda vez que, además de la sustracción, intimidaron a las personas que se encontraban en los lugares, tales como supermercados, farmacias. Que se detenidos que son formalizados por cometer 19 delitos, en su mayoría en el sector oriente de Santiago, por lo que deberán enfrentar a la justicia, pero ahora con una sola diferencia, sin sus ostentosos lujos ni privilegios a los que estaban acostumbrados. Los casos que se han conocido de contagio de meningitis tienen preocupada a la población. Durante esta jornada, las autoridades de salud hicieron un llamado a la calma y aseguraron que no se está ante un brote epidémico e informaron que la próxima semana se dará a conocer el calendario definitivo de vacunación que se aplicará de forma gratuita en todos los consultorios a la cuna y escuelas del país a niños entre nueve meses y cuatro años. Llamado a la calma que se reitera en boca de las distintas autoridades de salud pese a los numerosos casos de meningitis que se han detectado en el último periodo de tiempo, la mayor parte de ellos del tipo viral y con buen pronóstico clínico. Hasta este momento, en lo que va del 2012, se han registrado 98 casos confirmados a lo largo del país, 44 de ellos correspondientes a la temible cepa W-135, la variante más peligrosa y que ha afectado mayoritariamente a la región metropolitana con 35 infectados. Cifras que para la directora del Instituto de Salud Pública están dentro de los márgenes normales, descartando de plano un brote epidémico de meningitis. Define un brote epidémico cuando tenemos tres casos del mismo cero grupo, eso es muy importante, no podemos tener mezcla W-135B, por ejemplo, del mismo cero grupo en un periodo de tres meses. Entonces, por lo tanto, en una misma comuna. Y esto no lo hemos tenido, tenemos casos en una comuna, en otra comuna. Pese a estas palabras, la preocupación persiste, especialmente entre los apoderados de colegios en donde se han registrado casos de meningitis, independiente cual sea su tipo. Este jueves se conoció uno de los últimos casos, una menor de quinto básico del colegio Domingo Mate Mesías de Puente Alto. Mediante un comunicado en su página web, el establecimiento recalca que se trata de una meningitis viral. Pese a ello, varios menores fueron retirados por sus padres de clases. Vengo a retirar a los niños. ¿A los vienes a retirar? Sí. ¿Por qué tiene temor esta pregunta? Tengo miedo, sí. ¿Qué le han dicho en el colegio? Nada. Más vale porque les dé básica. Y en básica sí que hay... Se sabe que hay un caso, no sé cuánto más. Situación que se repite en varios establecimientos educacionales, en especial en donde se sospecha existe algún caso de meningitis. Si bien ayer el colegio inglés Luis Gonzaga de Puente Alto decidió enviar a sus estudiantes a sus casas hasta el próximo lunes, luego de la muerte de una menor de 15 años que contrajo la enfermedad, este jueves el ministro de Educación, Harald Beyer, anunció que no habrá suspensión de clases. No, nosotros no creemos que sea necesario, ¿no es cierto?, por lo que hemos recibido, la información que hemos recibido de salud. Esto no necesita llegar a ese extremo. Nosotros entendemos que en algunos casos hay mucha ansiedad, por eso que vamos a trabajar con los directores de los establecimientos para que ellos sepan cuáles son las medidas más oportunas en cada circunstancia. En medio de este panorama persisten las diferencias respecto al plan de vacunación implementado por el Minsal, el cual solo contempla a menores de entre 9 meses y 4 años. Es por esto que muchos padres cuyos hijos no entran en este rango de edad solo pueden vacunarlos de forma privada. En ese sentido, el diputado del PS, Carlos Montes, aseguró que el CERNAC realizará un estudio para detectar una eventual especulación de parte de las clínicas en el precio de las vacunas contra la meningitis. La información que tenemos es que los laboratorios lo estarían vendiendo a 38.850 la dosis y que las clínicas lo estarían vendiendo hasta 55.000 la dosis. Esto requiere transparencia también como mercado y poder a través de eso informar mejor a la ciudadanía para quien quiera recurrir a esto tenga cómo hacerlo. Las autoridades informaron que el próximo martes se dará a conocer el calendario definitivo de vacunación gratuita en todos los consultorios, salas, cunas y escuelas del país. La idea es que antes de fin de año los menores de entre nueve meses y cuatro años de la región metropolitana reciban el medicamento para durante el 2013 continuar con el resto del país. Hay un tema que queda pendiente con estos casos de meningitis y todo lo que ha pasado con la comunicación que no ha sido la más expedita desde el Ministerio de Salud y es el temor que hay en la población. Es tanto el temor que ya las clínicas privadas y hablamos también de todo el sistema público de atención primaria tiene un 25% de atenciones extra que tienen que ver con personas que llegan con temor de que sus hijos presenten algún signo de meningitis. En las clínicas privadas además el acceso a las vacunas para los niños que escapan a este rango de edad donde van a ser vacunados están con lista de espera a ver si llegan vacunas el próximo mes porque llegan y duran solo horas. Llegan algunas partidas de miles pero se van en horas y la gente de hecho las reserva. Hay mucho temor hoy día a propósito de la meningitis. La autoridad insiste que este no es un brote que hay que guardar la calma por eso se decidió a la vacunación masiva de entre 9 meses y 4 años pero el mal manejo comunicacional ha hecho que haya mucho temor hoy día en Chile respecto a la meningitis. Bueno, además agreguemos que es una meningitis muy grave puede ser mortal por cierto opera muy rápido en algunos casos horas entre que se contrae y tiene el desenlace fatal pero además el cuadro no está muy despejado de qué va a pasar el próximo invierno. Hay versiones que indican que vamos a tener una situación más compleja el próximo invierno de ahí que se van a vacunar a los niños ojo pero le puede dar a cualquier persona y los adolescentes también es un área peligrosa por el número de contactos que tienen o sea, propagan la enfermedad incluso a veces mucho más que los niños pequeños. Ahora, por ahora tenerlos en la casa y no sacarlos a lugares donde haya mucha posibilidad de interactuar con otras personas si quiere bajar el riesgo. Bueno, a 52 finalmente ascendió el número de víctimas fatales tras el terremoto que afectó a Guatemala pero curiosamente en nuestro país también se han percibido varios temblores de distintas magnitudes en diferentes regiones del país lo que nuevamente enciende la luz de alerta sobre la necesidad de estar preparado para eventuales terremotos maremotos y todas las emergencias. Esta mañana en esa misma línea se realizó el primer gran simulacro de seguridad escolar en la región metropolitana. Terremoto de 7,9 grados Richter durante dos minutos que podrían echar abajo todo a su paso por lo que reaccionar rápido y acertadamente eran claves en el primer gran simulacro realizado en toda la región metropolitana. De ahí que 2.499 establecimientos fueron parte de la actividad que pretendía preparar a los más pequeños sobre la correcta reacción frente a terremotos o sismos de mayor o menor intensidad para evitar mayores tragedias de las que el evento en sí podría causar. Nosotros teníamos que corrernos para allá para que por si un vidrio se rompe y nos puede caer encima. Y después había que meterse debajo de la mesa y después cuando suenen hartas veces las campanas había que salir. Si hay un terremoto puede pasarlo y hay que hacerlo para proteger. ¿Ten han sido los terremotos? No. Este plan tenía específicamente dos acciones. Uno es cuando suena la primera campana agacharse y cubrirse y afirmarse para evitar la caída de elementos contundentes y para la protección de los niños y lo segundo hacer una evacuación a la zona segura del colegio mediante las vías de evacuación que deben estar muy bien señalizadas. Exitoso simulacro que además fue supervisado por 1.500 evaluadores que se preocuparon de constatar que el plan de autocuidado que pretende reemplazar a la tradicional operación Daisy y que ahora más que nunca se ha transformado en algo clave para quienes como nosotros viven en un país sísmico. Sin ir más lejos durante la madrugada se percibieron varios temblores de mediana intensidad de las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Antofagasta, Bio Bio, la Araucanía, el Maule y la región metropolitana que si bien no tuvieron ningún tipo de consecuencias trae a la palestra la importancia de estar preparados ante cualquier evento de la naturaleza. El compromiso es hacer todo lo posible por si tenemos otro episodio otro evento como el del 27 de febrero de salvar la mayor cantidad de vidas humanas. Nosotros hemos tenido en el pasado terremotos afortunadamente esos han pasado en días en los que no habían clases en el último tiempo pero siempre eso puede ocurrir y por lo tanto los establecimientos van 3 millones de niños todos los días a los establecimientos escolares de Chile tienen que estar preparados para enfrentar a una situación grave como la puede ser un terremoto. Una especie de enjambre sísmico que viene afectando a nuestro país y que renace el temor especialmente en la zona norte donde hace ya un tiempo se viene anunciando un terremoto que podría devastar a varias ciudades de la región. Preocupación que crece todavía más cuando vemos la lamentable experiencia de Guatemala país que este miércoles debió enfrentar un sismo de 17,4 grados que hasta ahora ha cobrado la vida de 52 personas y otras tantas que aún permanecen desaparecidas. Una verdadera catástrofe por la que los medios locales y su propia gente ya habla de esto como la peor tragedia vivida durante los últimos 36 años. Ejemplo que en Chile pretenden evitar educando a la población y entregándoles las herramientas suficientes para actuar como corresponde ante cualquier evento telúrico. Bueno, hay que acostumbrarse que aquí vivimos y hay que estar preparados nomás, pues no queda mucho más que hacer. Vamos a contarles que habitantes de la comuna de Freirina han vuelto a protestar, sostienen que ha habido un excesivo retraso en la evacuación de los cerdos de la planta de agrosúper ubicada en la zona. Los dirigentes sociales apuntan sus ardos contra el ministro de salud Jaime Malay, Mañanich, a quienes le representan que él se había comprometido a una serie de medidas que no se han fiscalizado, que no se han cumplido, por lo tanto incluso dice que han mentido, debido a que el retiro de estos animales no se ha producido. Recordemos que se produjo una emergencia sanitaria el año pasado, quedaron una serie de medidas que se iban a aplicar y no se ha dado mayor cuenta pública, al menos de aquello. Se hablaba de 200.000 cerdos efectivamente que estarían comprometidos en esa precaria situación. Ahora, recordemos también que la autoridad decretó en mayo pasado incluso el cierre definitivo de la planta debido a los problemas ambientales que habían afectado a la comuna y que se había entregado a un plazo máximo que era el 25 de noviembre para el retiro de todos los cerdos, lo cual, dicen los vecinos, no ha ocurrido. Bueno, tenemos sobre este tema invitada Andrea Cisternas, ella es dirigente de Freirina y quisiera que nos explicara cuál es la real situación de lo que ha pasado con AgroSúper porque entiendo que se formó también una agrupación o asociación de vecinos que es partidario y que continúe la planta porque dice que sí se han cumplido una serie de requisitos. ¿En qué quedó el cierre por parte de la autoridad que información han entregado y qué está pasando con la planta? Bueno, primero que nada nosotros estamos acá por el tema del 25. Venimos a denunciar al señor ministro Mañalich que él no ha cumplido con su palabra empeñada ya que, como bien dijeron el 22 de mayo, hubo un decreto donde se estipuló que el 25 de noviembre no debería haber ningún cerdo en Freirina. Por lo tanto, frente a eso, nosotros fuimos claros que la comunidad iba a participar frente a este proceso de evacuación de cerdo. Frente a eso, el ministro no hizo ninguna fiscalización y no entregó jamás un plan de cerro a la comunidad. Por lo tanto, frente a eso, nosotros estamos claros que hoy en día hay 270.000 cerdos que quedan, ¿cuánto? Dos semanas para llegar al 25 de noviembre. ¿Cómo saben, perdón Andrea, que hay 270.000? Porque nosotros recibimos información directamente del SAC. Frente a eso, nosotros estamos claros que esta gran empresa no va a cumplir. Por lo tanto, estamos claros también que pasa sobre la autoridad nacional que es un decreto que firmó el presidente de la República con aprobación del ministro Mañalich. Pero, perdón, ¿era decreto de cierre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Está cerrando la planta o más bien se le da intento de reactivarse? Es un decreto indefinido de la planta de Agrosup. Por lo tanto, ese decreto supremo debe cumplirse. Está claro acá que las leyes están hechas solamente para ciertas personas. ¿Por qué, Andrea, no han sacado todos los chanchos? ¿Cómo era el compromiso? Me acuerdo que había una proyección de cuánto semanalmente o diariamente tenían que ir sacando para terminar con la población de cerdo en ese momento eran 600.000? Claro. Justamente porque el ministro Mañalich debería haberse comprometido como lo hizo en Freirina con bombos y platillos su palabra empeñada que fue entregar un plan de cierre. Ese plan de cierre es el cronograma que tiene para ver cuántos cerdos salen por mes. Eso jamás llegó. Por lo tanto, nosotros estamos bastante molestos. Nosotros, desde septiembre, estamos buscando una reunión con el señor Mañalich cosa que él se ha ocultado, no sé a qué le teme a una comunidad organizada y no ha querido dar la cara a Freirina por este gran tema que es AgroSuper. En Freirina están todos de acuerdo con esto porque hay versiones que hay una parte de los vecinos que estaría porque se mantuviera la planta y dicen que ya no hay problemas de olores o que son muy puntuales y que se han tomado más bien medidas en el sentido de reabrir la planta, no de cerrarla, como habría dicho la autoridad en su momento. Bueno, frente a eso hay que recordar que AgroSuper ha gastado gran parte de su inversión en limpieza de imagen. Junto a ello es cosa de recordar que está trabajando el señor Eugenio Tironi que está haciendo este trabajo de limpieza de imagen de esta empresa. Frente a eso ellos crearon este comité pro-empresa de desarrollo con los personajes que eran apoyados por este señor exalcalde de Bruzones de nuestra comunidad, cosa que ya no es alcalde, gracias a Dios, con este pro-desarrollo de empresa AgroSuper. Frente a eso son un poco parte de la comunidad muy pequeña un porcentaje. Está claro que nosotros salimos a las calles, se hizo una votación popular que salió ganadora obviamente la gente en no aceptar esta empresa. De hecho, nosotros estamos no contra el desarrollo, siempre hemos dicho que este proyecto es inviable por un tema hídrico, no por un tema de desarrollo. Andrea, ¿y por qué están hoy día en Santiago? Bueno, mañana nos juntamos a las 10 de la mañana en la Plaza de la Constitución, vamos a entregar una carta abierta al señor Mañelich, esperemos que nos reciba en la moneda, que obviamente que sea bastante hombre para enfrentar esta situación y además nosotros estamos porque él jamás ha dado la cara a la comunidad de Freirina. Él no nos quiere recibir para escuchar de la propia comunidad qué es lo que realmente está pasando con este gran problema que es AgroSuper. Y frente a eso nosotros venimos a entregar esta carta y además para que este señor nos pueda escuchar. Ahora, Andrea, ¿qué es lo que creen ustedes que pretende la planta de AgroSuper? ¿Quedarse ahí? ¿Que pase el tiempo y volver a llevar a los cerdos? Obviamente, esta empresa quiere estudiar el tema de la resolución de calificación ambiental, hacerle unos maquillajes baratos para poder funcionar. Si no funcionó bien con la cantidad de cerdos que le permitió la ley, menos va a funcionar bien con 2 millones y medio de cerdos. O sea, por lo tanto, es un proyecto inviable para nuestra comunidad por un tema hídrico. Siempre lo hemos dicho que el tema de los olores es la punta del iceberg de todos los problemas que nos ha traído esta empresa. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrea Cisterna, dirigente de Freirina. Que ahora todos pongan mucha atención al siguiente mensaje. Los Super Días Claro traen el smartphone más poderoso del planeta. Nuevo Motorola Razr y exclusivo en Claro. Llévalo a costo cero contratando un plan multimedia por solo 39.990 pesos mensuales. Yo soy Claro y me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿qué es lo que hay en Ñuñoa? Desconcierto, incertidumbre, molestia, desconfianza. Se produjo todo el cuadro cuando ocurre una elección donde las cosas no se hacen bien. Irregularidades en los conteos de voto, tardanza del colegio escrutador para entregar resultados en la elección municipal, resultados estrechos que por supuesto lo hace más todo esto tenso. El asunto está en que personeros de la concertación ahora critican duramente el proceso y lamentan que el capital cívico del país se vea afectado. Ya no sólo por los pocos chilenos que votaron, sino además por la poca transparencia en todo el procedimiento electoral. Tras las pasadas elecciones municipales, además de los remesones políticos en las comunas más emblemáticas y lo escandaloso del alto nivel de abstención en nuestro país, la Fundación Chile 21 hizo este jueves un análisis de los comicios que dan como claro ganador a los partidos de oposición, pero que sin embargo evidencian también la abstención nacional y cómo esto puede afectar las próximas presidenciales de 2013. Las fuerzas claramente de la oposición casi son el 60% del electorado que se pronunció y las fuerzas claramente de dicha son el 33% del electorado que se pronunció y dejo la diferencia que un 7 es la votación del PRI que está en una crisis de identidad. Pero sin duda el principal foco de atención hoy está puesto en los resultados que se entregarán este viernes respecto de la disputa por el sillón municipal en la comuna de Ñuñoa. La aparición de votos que no se habían considerado podría reconfirmar a Pedro Zabat en su puesto luego de que la información inicial entregada por el CERVEL dio como electa a la candidata Maya Fernández. Hemos venido a apoyarla en esa lucha que está dando hoy día y en el fondo que el resultado salga pronto porque es impresentable que a tantos días de la elección todavía la gente de Ñuñoa no pueda saber quién es su alcalde y alcaldesa electa en este caso como es Maya Fernández. Pero el descontento no se detiene simplemente en el conteo de estos nuevos votos sino en lo irregular de todo el proceso con errores garrafales y que hoy dejan a Maya Fernández en la incertidumbre y además fuera de plazo ya para hacer cualquier otro reclamo. No nos había ocurrido nunca una situación de esta naturaleza de estas dudas en tantas partes de estos votos en la basura entonces eso hay que mejorarlo porque es un capital muy bien ganado por Chile. Colocar en la lista de votantes al presidente Allende es mal gusto más que negligencia. ¿Cuántos daños hacen este tipo de irregularidades? ¿Cómo afectan al capital cívico que poseía Chile hasta las anteriores elecciones y en qué pie quedan quienes asuman nuevos puestos alcaldicios bajo este manto de votaciones dudosas con votos en la basura y actas adulteradas? Tenemos un capital en materia de seriedad electoral impresionante en Chile se sabían los resultados de las elecciones el mismo día a las 9 de la noche ahora ya yo entiendo votos voluntarios nuevas mesas fusión de mesas hombres y mujeres en los mismos locales está bien pero debemos recuperarnos Todo será de seguro parte de la discusión a partir de mañana cuando por fin luego de 11 días desde la elección se conozca quién es en definitiva el nuevo alcalde o alcaldesa de la comuna de Ñuñoa Bueno, vamos a entrar en profundidad en este tema no podemos adelantar lo que va a pasar en Ñuñoa se van a contar mañana los votos esto es público y va a ser a partir de las 9 de la mañana pero sí queremos entrar un poquito más fino en lo que pasó en esta elección un ejemplo claro es esa comuna de Ñuñoa pero también varias cuestiones que surgen hoy día sobre la mesa por ejemplo las encuestas previas a la elección estamos con el diputado del PPD Pepe Aut que además es un conocedor de los sistemas electorales y las encuestas ¿cómo está Pepe? gracias por venir Hola ¿cómo están? Sí, pues pasó de la especialidad en las encuestas y de las campañas a ser parlamentarias sí que le podemos sacar a ver, pero vamos a Ñuñoa primero porque vea plantea un tema general pero a mí me preocupa Ñuñoa porque es tal el nivel de irregularidad en las mesas como pasa en muchas otras comunas entre paréntesis que se va a aplicar un criterio en Ñuñoa que probablemente va a ser distinto a otras comunas porque en las otras no se está revisando situaciones que son similares a las que vemos en Ñuñoa segundo la cantidad de votos perdidos registro o más votos que lo que está firmado votos que se tiraron a la basura en algunas partes o sea, todo eso ¿qué transparencia y qué confianza tiene uno que los votos que cada uno termina finalmente marcando oficialmente son los votos que obtuvo ese candidato? ¿qué garantía tenemos hoy? empecemos por Ñuñoa todas las irregularidades que tienen explicación cada una en sí misma la verdad es que deslegitiman la confianza como tú dices en el sistema que es básica y nosotros nos habíamos destacado como país en la confiabilidad del sistema electoral ahora el reclamo de Ñuñoa se extiende a otras comunas también hay otras comunas donde va a haber recuento cuando hay un resultado muy estrecho no es raro y la confianza es que al final está la firma de las personas que escrutaron y los votos se van a contar públicamente frente a la ciudadanía el día de mañana y felizmente el tribunal no acogió exclusivamente la solicitud de renovación nacional de contar una mesa porque habría sido francamente inaceptable sino que recuenta un número muy considerable de mesas y en verdad genera incertidumbre pero el resultado va a ser el que expresó la gente en las urnas el 28 probablemente si el resultado es uno u otro habrá muchos arrepentidos de no haber ido a votar ese día y de haberse quedado en su casa Pepe hay un tema con justo Renovación Nacional presentó un reclamo y de ahí nació toda esta idea del tribunal y de decir sabe que vamos a tomar todas estas mesas y las vamos a recontar sobre una mesa en específico era la 3 de varones del estadio nacional que la habían dejado aparte porque había una incongruencia entre la cantidad de votos y las personas que habían firmado el libro entonces ellos dicen que según ley esto tenía que incorporarse este número y claro eran 30 votos más a favor del alcalde Pedro Sabat entonces por ahí que podía dar una diferencia que revirtiera el resultado pero ¿qué pasa en esas circunstancias? porque el que una mesa tenga esa incongruencia es grave y yo no sé si se puede llegar y es la pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos que no conocemos bien el mecanismo si se puede decir no, ¿saben qué? vamos a contar esta mesa porque ¿por qué hay esta incongruencia? eso es lo que tiene que resolver el tribunal cuáles son las circunstancias bajo las cuales una mesa se anula por ejemplo se acaba de acoger a trámite un reclamo del comando de Camilo Ballesteros candidato a la estación central que terminó perdiendo por 600 votos para que se repita la elección en un número determinado de mesas cuya votación fue suspendida durante dos horas por razones y por lo tanto mucha gente probablemente quedó sin votar se acogió a trámite no significa eso que el tribunal haya acogido todavía pero hubo un conjunto de irregularidades de esa naturaleza que tienen alguna justificación en el aumento increíble nunca habían aumentado de manera tan brusca el número de mesas del cambio de sistema de la cantidad de candidatos nunca había habido tantos candidatos a concejal lo que obliga a pensar en el voto electrónico a mí me costó más doblar la papeleta de concejales que encontrar el nombre de mi candidato yo creo que nosotros tenemos que hacer varias reformas y una de las fundamentales es que ¿cómo se explica que se haya comunicado el día de la elección hasta el 75% de los resultados en concejales y el 95% de alcaldes? se explica en que hubo muchas actas objetadas que la ley definía que el Ministerio del Interior no podía considerarlas por errores formales por ejemplo si había un error en una suma no podía corregirlo el Ministerio era ilegal nosotros tenemos que hacer una revisión de la ley para que la primera comunicación sea lo más cercano a la última comunicación porque es la distancia entre la primera comunicación y la última lo que genera la incertidumbre hay un dato que a mi me preocupa porque por último se aplica un criterio que sea parejo para todos el drama es cuando tú aplicas hay muchas comunas donde no encaja el número de votos con el número de firmas y en algunas se objeta pero en otras se validan entonces depende de una cierta arbitrariedad según el que reclama se puede terminar dando vuelta una elección en favor de uno o de otro candidato entonces hay dispares criterios entonces depende un poco de la suerte más que de la suerte de la identificación del problema y de la presentación de un recurso es decir toda vez que haya un recurso sobre esa misma circunstancia seguramente el tribunal va a tener que aplicar el mismo criterio porque se establece una por lo menos a nivel regional y después tú apelas y hay un solo tribunal que aplica un solo criterio esto no va a terminar mañana mañana se recuenta según cuál sea el resultado seguramente el que aparezca como perdedor va a apelar y va a haber un segundo tribunal que va a determinar lo que tú dices y además podrá decir por qué 34 y no 200 exacto porque no toda la elección ese es un problema porque te establece te establece dudas te establece ilegitimidad del proceso entero es indispensable hacer transformaciones tanto en lo formal como en lo real yo digo voto electrónico yo digo varios días de votación como en todos los países para que la gente si tiene un problema el domingo pueda votar el sábado o el viernes voto por correo confirma que se hace en prácticamente todos los países hay que facilitarle a la gente que vote yo lo quería llevar a otro tema y que también tiene que ver con la elección y es algo que han dicho varios candidatos que es ciertas realidades que se generaron después de varias encuestas que vienen ciertos resultados que finalmente no se reprodujeron el día de las elecciones y los dieron en forma permanente eso abrió una discusión respecto a cuál es la validad de las encuestas y hoy justamente Adimar resuelve no entregar este termómetro mensual que entrega siempre con la adhesión al presidente a los ministros en fin señalando que tenía fue una encuesta telefónica como siempre que tenía muchas muchas no respuestas entonces ante eso mejor lo evitaron ¿qué pasa con las encuestas? fíjate que eso es general yo que he trabajado con encuestas muchos años no hago nunca para efectos de de sondeos de opinión referido a preferencias electorales encuestas telefónicas ¿por qué? por varias razones la primera la primera obvia porque menos de la mitad de las personas tiene teléfono la segunda más obvia todavía es que cuando tú haces una encuesta uno de cada tres con suerte te acepta la encuesta entonces al final tú estás encuestando a la sexta parte del universo y sacas conclusiones sobre los otros cinco sextos y seguramente el sexto que te respondió no es igual a los cinco sextos que no te respondieron o a los dos sextos que no te respondieron y a los otros que no tenían teléfono esta campaña por ejemplo el diario de la tercera no pudo andar más perdido pudo andar más perdido y para no personalizar el mercurio me acuerdo dio un domingo previo a la elección o sea o dos domingos previos a la elección que en Maipú ganaba por cinco puntos Joaquín Lavín y perdió por 20 es decir ninguna encuesta seria puede dar una variación tan grande mira yo hice muchas encuestas presenciales y ocupé un filtro que sirvió mucho porque fueron muy predictivas no públicas por supuesto el filtro por los partidos no para las elecciones para candidatos específicos el filtro era usted tiene disposición de ir a votar en las elecciones entonces eso implicaba que tú entrevistabas al universo que efectivamente iba a ir probablemente mira más o menos casi un millón de personas que declaraban las encuestas que iba a ir terminó no yendo o sea la diferencia entre lo esperado por las encuestas y lo real fue de casi un millón 800 mil a un millón de personas que seguramente les dio latas a mañana o amanecieron enfermos o vino a verlo el hijo o salieron a un paradero esperaron 45 minutos como me tocó ver en Maipú y no había locomoción y claro el ánimo de votar no era para plantarse toda la mañana esperando micro ya mira la votación es voluntaria pero además es pagada porque la gente tiene que pagar pasaje y de vuelta o a veces dos locomociones toda una familia puede ser representar perfectamente el almuerzo dominical ya Pepe bueno muchas gracias muy agradecido Pepe Abust diputado de la república bueno siempre le hacemos la misma invitación vamos a hacer un corte y lo invitamos al siguiente mensaje en inmobiliaria concagua trabajamos comprometidos para que todas las familias encuentren ese espacio que estaban buscando en inmobiliaria concagua creamos espacios para soñar y vivir bueno nos preguntamos que está pasando pasa también en sus regiones por estos días acá a los santiaguinos hemos podido ver drásticos cambios de temperatura hemos pasado de días soleados y muy calurosos a jornadas con días de lluvia tendrá algo que ver lo que ha sucedido en el norte del continente con fenómenos como el huracán Sandy es posible que algo similar a eso ocurra en Chile las respuestas en el siguiente informe frío y calor sol y lluvia a decir verdad el estado del tiempo estas últimas semanas nos tiene algo confundidos hace algunos días temperaturas que promediaban los 29 grados celsius y otras que incluso superaron los 30 sin embargo para este viernes hay anunciadas lluvias leves y sin ir más lejos este jueves han registrado temperaturas más bajas y los días de pleno sol y cielos despejados dieron paso a algunas nubes ¿por qué estas varaciones tan bruscas? ¿será esto algo permanente a partir de ahora? este año hemos cambiado a la niña a una fase neutral no estamos con fenómeno de la niña no estamos con fenómeno del niño la primavera como una estación de acomodo de la atmósfera va a tener cambios rápidos como se ha manifestado particularmente esta semana pasando con temperaturas por sobre 30 grados para terminar en la semana hábil o sea el día viernes con precipitaciones más bien de características débiles entre la región de Valparaíso y la región del Maule pero estos cambios siembran algunas dudas muchos empiezan a preguntarse si es posible que con estas variaciones podamos ver fenómenos tan terribles como el huracán Sandy en un futuro cercano ¿podría llegar a ocurrir que nuestras costas se vean afectadas por huracanes que arrasen con todo a su paso? no existen las características necesarias para originar este tipo de fenómenos que son de la escala de los miles de kilómetros en el caso de los huracanes pero si es bueno aclarar que la gente siempre se confunde con los tornados y efectivamente los tornados si son posibles en Chile ya hemos tenido bastantes registros audiovisuales de este fenómeno y hay que recalcar que los tornados son en la escala de los cientos de metros a diferencia de los huracanes que son en la escala de los miles de kilómetros ¿y por qué no es posible que este tipo de fenómenos se den en Chile? en Chile no existe la posibilidad de huracanes por el hecho de que para que se genere un huracán se necesitan temperaturas de la superficie de mar por sobre los 26,6 grados celsius por el hecho de estar expuestos a una corriente fría la corriente de Humboldt las temperaturas la temperatura de la superficie de mar son más bien bajas en torno a los 15 grados como promedio bueno ya con algunas dudas aclaradas y algo más tranquilos le recomendamos que tenga siempre a mano las alternativas para capear el calor porque aún se vendrán temperaturas altas este verano aunque no debieran superar las del año pasado y no no es necesario aprovisionarse ni prepararse para la llegada de un huracán a Chile porque eso no va a suceder claro salvo el huracán Albo pero eso es otra cosa no me creyó ¿ve? Patricio Díaz dice didáctica y declaratoria el cómo se deben hacer las encuestas barroco austral lo mejor es una asamblea constituyente para terminar con apernados ineptos Sergio Aguiló Tironi Correa uh guaripola el oportunismo ese Pepe Ampuero todos los errores y demoras en las elecciones se debe a una ley que prohíbe corregir actas porque está y hace rato que las encuestas son solo una herramienta política y no una visión general de la realidad Aníbal Mario Aníbal Reyes pregunta si hay sanciones cuando un medio de comunicación o una empresa encuestadora entrega malos resultados porque inducen a la opinión pública confunden desorientan y en ranquil dice Carlos Ugarte octava región carabinero impidió que el recuento fuera público la derecha y sus abirros de nuevo mejor la seguimos acá yo sigo mira Rodrigo Jerez después me van a acusar de injuria calum mira Rodrigo Jerez dice en el twitter fui vocal y presidente siete veces y es fácil detectar irregularidades ahí alguien no hizo la pega y no se entrega si no cuadra Carmen dice soy española no entiendo por qué en este país las mesas de hombres y mujeres estaban separadas qué sentido tiene H. Cugatica dice duras críticas recibe Aymar por no dar a conocer los resultados para este mes tan mala venía para Piñera y el gobierno se pregunta y la última de Cristian Sepúlveda dice el Cervel cuenta y lleva el proceso y no el gobierno además entrevistan al gato que quiere cuidar la carnicería y para terminar le contaré que hay 600.000 chilenos viviendo en extranjero que aparecen inscritos más los muertos si tú lo des cuenta es probable que la cifra de abstención no haya sido tan brutal pero de todas maneras fue altísima la abstención oiga ese corazón que lleva sí lo llevamos acá está acá también está cayendo el corazón ya no pues cómo se va a estar cayendo ahí está ya 30 de noviembre 1 de diciembre Teletón otra vez la Teletón está en Chile puro corazón ahí está ahí está el corazón es y puro corazón no más por ustedes muchas gracias por ven